Papá me duele mucho, hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo, le voy a poner papel higiénico, le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarte en el dedo Larín deja de estar jugando con las cosas de tu papá, te puede pasar algo No, no va a pasar nada mamá Ay mamá, me duele mamá Yo todavía te dije Papá me duele, me duele mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá me duele mucho, sacámelo por favor Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín Ay papá me duele